Tú me hiciste brujería Te quiero más todavía Esto no es justo, bebé Estamos en altura, bebé Chocó mi cintura, pierdo la cordura Me fue hasta el avión Perdo la cordura, chocó mi cintura Estamos en altura, mi amor Estamos en altura, baby Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Chocó mi cintura 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 No se faltan chaneles para sentirte Tengo una altura, baby Choco mi cintura, pierdo la cordura Me coge hasta el avión Perdo la cordura, choco mi cintura Tengo una altura, mi amor Tengo una altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Si quieres yo te robo un beso Tú eres mi amuleto Te llevo conmigo Te llevo conmigo Si tú quieres, yo quiero Para mi amuleto Te llevo conmigo Te llevo conmigo Enciendas mi luz Mi cuerpo Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Así lo no Quiero tu calor No te alejes No te alejes No te alejes Tengo una altura, baby Choco mi cintura, pierdo la cordura Me coge hasta el avión Perdo la cordura, choco mi cintura Tengo una altura, mi amor Tengo una altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Disfruta de la vida, be, be, be Disfruta como si mañana se acabará, se acabará Se acabará, se acabará Cuída lo soñan en la altura, mi amor Lo schadará, se acabará Ya, cu Dieu La vez Yo ya Pasiento Gracias.